Ok, perfecto, vamos a arrancar. Los chicos estén listos. Ellos deberán saltar los cilindros y al final deberán llegar a la canasta. Esto es Canasta Extrema. Muy bien. Vamos, por favor. Estén listos. Cuando quiera usted. Vamos, chicos. La reina del prime time, Domenica Zaporiti, lo indique. Vamos, chicos, a la cuenta de uno. Uno, dos, tres. Combate. Ahí va Murguetio. Ahora Murguetio. Y nada. Negativo. Va avanzando Denise Angulo. Denise Angulo representando al equipo F. Va avanzando Denise. Ella sabe bastante de básquet. Angulo. Se la lanza el público Denise Angulo. Vamos ahora con Juan Sebastián. El tiburón de Durán va avanzando y... Uy, sé que se crema. La primera para los naranjas. Viene Brad Murguetio. Nada. Naranjas dice. Y ahora va avanzando Denise Angulo sin detenerse. Se concentra. Se lanza. Y... Lo hizo. No, no, no. Salió, salió, salió. Ahí va el tiburón. Se cree Michael Jordan. Ahí va. Y lo hizo. No. Qué bien el Michael Jordan de Durán. Ahí va avanzando y... Nada. No lo logra Brad Murguetio. Va avanzando nuevamente. Estos son los juegos de la vieja guardia. Me encanta combate. Me encanta combate. Y aquí la tenemos a Denise Angulo. Que nada. Tampoco. Y viene aquí Michael Jordan de Durán. El Michael Jordan de Durán va avanzando y... ¡No! Falló su primera pelota. Ya no pudo ahí. Va avanzando. ¿Por qué? Y ahí... Nada. Trata de hacer el mismo pasito. Del mismo pasito que Juan Sebastián. Y viene Denise Angulo. Quedan 40 segundos, señores. Y vuelve a fallar Denise Angulo. Nada. El único que ha logrado anotar en este juego se llama Juan Sebastián González. Y lo conocen como el tiburón de Durán. ¡Lo hizo! Excelente, Juan Sebastián. El turno de Brad Murguetio. Esto se acaba, chicos. Nada. ¡Uy, Brad! Brad Murguetio no ha visto una cancha de básquetbol, pero ni en caricaturas. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Y lo hizo! Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Vaya mismito. Ahí va. ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Pero señores! Al volver vamos a saber a quién le otorga los puntos Juan Sebastián González. ¿Ok, se va a dar a los M o se los da a los Azul? No lo sabemos, pero vamos a averiguar después. Brad continúa jugando aquí. No, no me digas todavía Vamos Al volver de la pausa Nos va a decir Juan Sebastián ¿Quién le da esos puntos? Serán los F Señores Ya volvemos con base ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate!